El gran premio de Singapur se disputará este fin de semana y, después de 11 triunfos, Max Verstappen cuenta con la posibilidad de coronarse campeón del mundo. No obstante, el piloto neerlandés depende de una combinación de resultados en la que está involucrado Checo Pérez, su socio en el equipo Red Bull Racing. Aunque en la campaña pasada el tapatío fue esencial para que el neerlandés conquistara su primer título, en la presente temporada podría jugarle en contra. Checo Pérez marcha tercero en el campeonato de pilotos, a una distancia de 9 puntos de Charles Leclerc, quien es aventajado por Verstappen por 116 unidades. Es por ello que el vigente campeón podría reafirmar su jerarquía en el caso de que consiga la vuelta rápida y el monegasco finalice noveno o peor, pero esto debe combinarse con un quinto o peor lugar para el piloto mexicano. Es así como la actuación del tapatío cuenta con un aliciente que atraerá a los ojos de la audiencia. En el caso de que el piloto neerlandés no logre conseguir la vuelta rápida, Checo Pérez tendría que finalizar quinto o peor, pero Leclerc tendría que sumar un punto menos, es decir décimo o más atrás. El mismo escenario es para el piloto monegasco en el caso de que el mexicano se haga con la vuelta rápida donde finalice sexto y Verstappen se quede con la victoria. Será clave la estrategia del equipo de la bebida energética en Singapur, un país que no congrega a la Fórmula 1 desde 2019, año en el que se disputó su última edición. Red Bull Racing lidera el Mundial de Constructores con una amplia ventaja sobre el equipo Ferrari, que deberá optimizar su funcionamiento para que Mercedes no se haga con el subcampeonato. Por el lado del piloto azteca, transita por su mejor temporada, pero a partir de Canadá solo ha sumado dos de sus siete podios. Según declaraciones del tapatío, la reducción de peso del RB18 y el desarrollo han perjudicado su estilo de conducción. Aún así, reafirmó su compromiso para hacerse con un histórico resultado en el jefe de México, a disputar a finales de octubre.